Bueno, nuestro tercer invitado es Diego Insignares, él es el CEO de Tool B. Tool B es un acompañante que ayuda a convertir a cualquier adulto a cargo de un menor de edad en el mejor primer educador para la vida de este menor, en esos primeros mil días de existencia. Bueno, bienvenido entonces Diego a esta maratón de emprendimiento, qué rico tenerlo acá para compartir con la gente que nos ve sobre su compañía y también sobre esos aprendizajes que ha tenido en el mundo, en el camino del emprendimiento. Bueno, es un tremendo placer, Liliana, maravilloso estar con ustedes aquí, no solamente compartiendo la experiencia, sino aprendiendo a ustedes definitivamente. Bueno Diego, cuéntanos, tú dices que es un sencillo pero estructurado modelo para acompañarnos a que los adultos sean esos mejores educadores. Cuéntanos de eso, ¿de qué se trata? Esa es una muy buena pregunta, Liliana, definitivamente. Los que tenemos ese privilegio de convertirnos en papás, definitivamente tenemos todo el amor y toda la vocación para hacer un trabajo muy bien hecho, pero muchas veces no sabemos cómo lo hacemos. Hay una frase por ahí medio de cajón que dice que nadie estudia para convertirse en papá y cuando vamos a la realidad nos damos cuenta que definitivamente es cierta. Lo que hace Tool B es que pone a disposición de esos adultos que tienen a cargo, niños, en los primeros mil días de vida, todas las herramientas fáciles de utilizar y que mezclan el mundo físico con el mundo digital y el mundo virtual. ¿Eso qué quiere decir? ¿Tú qué le entregas a un cuidador de niños para esos primeros mil días? Básicamente lo que hace Tool B es entregar herramientas que se utilizan en la cotidianidad. Vale la pena resaltar que todo este periodo tan importante en la vida del niño ocurre antes de que ellos pongan un pie en la escuela. Todo esto ocurre en la intimidad del hogar. Entonces lo que hace Tool B es que le da a esos adultos cuidadores, papá, mamá, abuelitas, vecinas, todas las herramientas que les permiten a ellos proponer actividades propositivas y de estimulación adecuada en edad temprana a los niños en casa. ¿Y cómo se las entregas? ¿De qué estamos hablando? Cuéntale un poquito a ellos, a todos los niños que están virtuales, combinadas. Es combinada, Juan, es combinada. Básicamente hay unas herramientas lúdicas, hay libros, hay tools. Entonces hay libros que son los tools. Los tools básicamente son herramientas pedagógicas polifuncionales que ayudan a aumentar el nivel de involucramiento del adulto que está a cargo del bebé. No, eso todavía me suena muy enredado. ¿Has malas instrucciones de qué hacer? Sí, Juan, de una manera muy simple. Yo como adulto que estoy a cargo de un bebé, Tulbi me ayuda a saber cuál es el repertorio y cuál es la propuesta de actividades que yo puedo hacer con ese bebé en casa sin necesidad de utilizar ni televisión ni que exista una adopción inadecuada de tecnologías. Bueno, entonces es una guía integral para todos esos cuidadores de niños en esos primeros mil días. Pero yo quiero saber un poco más de cómo nace esta idea. Tú nos contabas ahorita antes de arrancar la maratón de emprendimiento que esto nació en Brasil. ¿Por qué traerlo a Colombia? Esa es una historia muy bonita, Liliana. Tiene que ver un poquito con la historia de vida. Tiene que ver con un poquito de dónde venimos. Yo vengo de la industria de defensa. Trabajaba con una compañía que se encarga de trabajar en sistemas de defensa nacional. ¿Y cómo hace un hombre que está en Brasil trabajando en defensa hacer un emprendimiento que apoye el cuidado de niños, bebés en los primeros mil días? Luchamos contra un cáncer, Liliana, en casa. Esa historia, esa lucha contra el cáncer básicamente tuvo que obligar a que existiese un cambio de prioridades y un cambio completo de lo que eran las prioridades obviamente para esta familia. De ahí surge Tulbí y surge obviamente con el nacimiento del primer hijo, Tomás. Nuestro hijo nace en Brasil y obliga como papás expatriados que no contábamos con ese apoyo que normalmente uno tiene en su ciudad y tiene en su casa a ser muy creativos y a proponer actividades que ayudaran al crecimiento de Tomás. Bueno, ¿hoy dónde podemos como padres apoyarnos y encontrar a Tulbí? ¿Cómo encontramos a Tulbí? ¿Cómo te busco? Maravilloso. Tulbí está en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en absolutamente todas las redes sociales con un contenido siempre que enseñen, que instruyen, qué tipo de actividades se pueden hacer. Hay una página web, está www.tul-mediobi.com donde siempre hay ideas, tips y recomendaciones para quienes están en esta etapa. Yo quiero entender cómo es el modelo de negocios de la compañía, o sea, yo pago una mensualidad por la plataforma, compro además los juegos que quiero que me lleguen. ¿Cómo, profesor? Gracias por esa pregunta, Juan. Claro que sí. Tulbí hoy atiende el mercado de familias, ¿de acuerdo? Toda la parte de B2C, básicamente hay un centro de experiencias, el primero en América Latina funciona aquí en Medellín. También atendemos ¿Dónde está ubicado ese centro de experiencias? Estamos en la ciudad de Medellín, en el sector del Poblado, en Santa María de Los Ángeles, justo al lado de la Casa Teatro del Poblado, una casita amarilla muy fácil de identificar. Atendemos el mercado empresarial, entonces hoy Tulbí se consolida como ese partner de las áreas de gestión de talento humano y áreas de bienestar al interior de las compañías y estamos comenzando con nuestros primeros pinitos en el sector gobierno. O sea, las compañías están dispuestos a pagarle a Tulbí para que atienda a sus empleados que han tenido hijos. Muy bien, muy bien dicho, Liliana, exactamente. Así es. Hoy las compañías contratan a Tulbí y Tulbí acompaña sus programas de paternidad y maternidad al interior de las empresas. Ok, yo quiero que te dirijas a esa cámara e invites a todas las personas que hoy nos están viendo por qué adquirir el servicio y el acompañamiento de Tulbí. Claro que sí. Miren, Tulbí ayuda a convertir a cualquier adulto que tenga responsabilidades sobre los primeros mil días de vida de sus hijos en el mejor primer educador para la vida. Tenemos todo el amor, toda la vocación y toda la intención de hacer un trabajo muy bien hecho, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo y acabamos cayendo en algunas tentaciones como televisión o adopción inadecuada de tecnologías. Tulbí está presente ahí durante esos primeros 33 meses de vida. Diego, en esta parte final, en la pregunta que usted le hace también a Diego Martínez, que es nuestro experto invitado hoy en el tema financiero, ¿qué le quiere preguntar? Maravilloso, Juan. Yo a Diego Martínez le quisiera preguntar, ¿cuál es ese balance ideal que él recomendaría en estas empresas que prestan servicios, que producen bienes de consumo tangibles? ¿Cuál sería ese balance ideal entre ir a un mercado de consumo masivo y tener el servicio de atención al segmento corporativo? ¿Cuál es el concepto que él tiene y qué recomendación nos daría en ese sentido? Bueno, es una buena pregunta, un buen interrogante. Nos vamos a cuál de los mercados. Pero en el caso de ustedes, Tulbí es más de hogares o ¿cómo sería el segmento corporativo? ¿También es para buscarte dentro de las empresas con el tema de talento humano? No, Juan, lo que yo les decía ahorita y es precisamente las empresas pagan a Tulbí para que atienda esos empleados que acaban de estar en el proceso de la maternidad, pero es la empresa la que lo paga como parte de su proceso de acompañamiento, de talento. Además, el que valora muchísimo al empleado. Exacto. No, además, pero además en el tema, Juan, lo que se ha podido identificar es precisamente que una persona, padre o madre, que acaba de tener un niño, si el niño está bien atendido y está cubierto, pues va a poder concentrarse mejor y ser más productivo en su horario laboral. Impacta su felicidad personal y eso impacta a su vez la productividad en la compañera. Entonces así es como se involucra con el tema corporativo. ¿Qué más aprendizaje nos queda de este diálogo con Diego? Que tenemos que estar muchas veces abiertos a las señales. Hay rupturas en nuestra vida que nos abren nuevos horizontes y eso permite que construyamos y seamos capaces de emprender. Por eso decimos que un emprendedor ve oportunidades donde casi todo el mundo ve dificultades. Total, vamos aquí con Diego Martínez, nuestro experto invitado de hoy, y él no va a resolver esa pregunta. Yo también quiero escuchar a ver qué es lo que tiene para decirle a su tocayo, Diego. Tocayo, muchas gracias por todo. Hablas muy bacano, hablas muy bacano y estaba súper conectado de todo lo que estabas diciendo y súper importante eso. Yo ahora que soy papá, una niña de tres años, un niño de dos años, pues ahorita estábamos hablando detrás de cámaras y me estaba diciendo pues que el programa le podía servir más a mi hijo de dos años porque ya mi hija de tres ya había pasado los mil días. entonces ya no podía aplicar como a la herramienta, pero mi hijo de dos años sí. Diego, con respecto al tema del balance, con respecto a si yo me voy por masificar, ¿cierto? O me voy por tener un producto como exclusivo donde yo vaya como a ciertos segmentos. Realmente cuando se empieza en un emprendimiento, todo emprendedor siempre sabe que su producto es el de mejor calidad. Siempre. O sea, siempre va a decir es que yo lo hago mucho mejor a como lo hace el mercado. Siempre el emprendedor va a tener esa convicción. Lo único que le falta a un emprendedor para poder llegar a decir venga que estoy pasando todo a nivel es el volumen de ventas, la cantidad de ventas. Entonces, el emprendedor al principio siempre se debe enfocar mucho en la calidad del producto porque en la calidad del producto obviamente está su diferencia, está su propuesta de valor. Sin embargo, cuando ya empieza a crecer en el mercado, empieza a aumentar esa cantidad de ventas y esa cantidad de ventas te va a decir si tu producto se puede convertir en un producto masivo. Pero generalmente siempre en un emprendimiento se comienza primero con calidad y posteriormente se busca la cantidad. Porque ojalá un emprendimiento al principio tuviera toda la cantidad del mundo. El emprendedor sería súper feliz.